José Martínez tiene una buena noticia, al parecer ya han sido encontrados unos menores que se habían desaparecido. José, vamos a conectarnos contigo para que nos cuentes el desarrollo de esta información. Adelante. Gracias, muy buenas noches para ustedes también en el Estudio Central, amigo televidente. Un caso que le presentamos en horas de la tarde y al que le dimos seguimiento por la importancia de la angustia que una madre, doña Ninet, que se nos daba a conocer la desaparición repentina de dos de sus hijos, una niña de 12 años y un niño de 8. Los vecinos de la zona 11 de la ciudad capital intervinieron en la búsqueda, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Civil, se hizo una búsqueda, ellos habían desaparecido desde las 12.30 del mediodía. Pero a esta hora de la noche tenemos buenas noticias, vamos a observar en pantalla, los niños acaban de llegar a su vivienda sanos y salvos. Ahí los tiene usted en pantalla. Resulta que la información que ellos perdieron a los vecinos que los observaron en primera instancia es que de alguna manera habían sido objeto de cierto regaño por parte de sus padres en horas de la mañana. Eso los disgustó y tomaron la decisión, dicen ellos, de salir de casa. Luego de seis horas o un poco más han regresado a este lugar acá en la zona 11 de la ciudad capital. Para fortuna de sus padres, la madre pues estaba muy angustiada. Ustedes observaron las declaraciones de doña Ninete en horas de la tarde. Y por supuesto agradecemos a todos los televidentes que de alguna manera se preocuparon y estuvieron al pendiente de poder ver a estos niños posiblemente en la calle. Ya los niños están con sus padres. Por supuesto, pues acá están las autoridades. Van a investigar si realmente se trata de lo que ellos están manifestando a sus padres o hubo algún otro factor que de alguna manera se ocasionara que ellos tomaran esta decisión de salir de casa. Pero las buenas noticias es que ya están de regreso con sus familiares. La información que la tenemos actualizada a esta hora de la noche, por supuesto, acá en su canal de las noticias TN23. Compañeros, regresamos al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Y de esta manera hacemos nosotros una pausa. Vamos a recibir dentro de unos segundos nada más a Juan Víctor Castillo en este set. Quédese con nosotros.